Aquí tenemos el comedor de la parte de arriba de Astrid y Gastón Ya nos hemos quedado solitos Ahí está la terraza Y esta es la bodega Esta es la barra Con una muy buena oferta de licores A veces la parte de arriba es la que es de fumadores Y a veces la parte de abajo en función de la clientela Y a veces la parte de arriba